A quienes piensan que la verdad les pertenece Son sacerdotes de la mera neta A quienes piensan que son de ellos las buenas costumbres Pero en él no hay tal, en él que trae Somos todos, yo soy yo y tú eres tú y no pensamos igual La mente es más grande que tú y yo juntos La verdad es que uno podría adornarse y decir No, es que yo andaba protestando por la guerra de Vietnam O no sé, por lo de Avandar Pero yo creo que en la mayoría de los casos Por lo que yo me acuerdo de que, no sé Platicábamos la mayoría de los amigos músicos Pues la mayoría de nosotros más bien estábamos en la música Porque nos gustaba la música Y sentíamos que era posible expresar Pues no sé, no necesariamente así Uy, la protesta por lo horrible que era el mundo Sino al contrario un poco lo bonito que era Una parte del mundo a través de la música Yo creo que lo que hicimos Lo hicimos enamorados de lo que estábamos haciendo Completamente convencidos de lo que estábamos haciendo Y aprendiendo unos de otros Definitivamente, ¿no? Yo empecé a tocar en la Quinta Visión Cuando estaba en primero secundaria, segundo secundaria Y pues de ahí en delante Mi mamá tocaba el piano Y mi abuela materna, su madre, tocaba la armónica y la mandolina Mi abuela paterna tenía un piano increíble Que yo hubiera querido que me heredara Pero pues estaba muy chico yo entonces Entonces la música me viene de por ahí Y para mí no era raro pues escuchar a mi mamá De repente tocando música de Chopin De Beethoven o de Mozart, ¿no? Y entonces hubo siempre un ir y venir Entre la música clásica, por así decirlo Y la música popular, la música del rock Y el blues, por supuesto La Quinta Visión, tanto Fernando Dávalos, mi hermano como yo Tocábamos la armónica A veces él, a veces yo Y nuestra música estaba un poquito mezclada Entre el blues y el rock Nuestros padres siempre nos apoyaron en la música Inclusive a veces se quedaban afuera las tocadas en el coche escuchándonos Y no sabíamos, hasta después nos dábamos cuenta Siempre hubo mucho apoyo por parte de ellos Ahí ensayábamos en la parte alta de mi casa En la calle de Libertad Y de ahí salió Liberty Street Blues O el blues de la calle de Libertad El grupo éramos Fernando Dávalos en la voz y en la armónica Pedro Goñi y posteriormente René Alonso Que había pertenecido a 39.4 en el bajo La changa Sainz, José Luis Sainz En la armonía Y Paco Goñi, extraordinario en la batería Y pues por ejemplo la changa Todos lo conocían como la changa hasta la fecha A veces nadie sabe cómo se... ¡Ay, qué la changa! Entonces hubo una pieza que se llamó Lamentos de un mico Que era por cosas que sucedían también con la changa Y otra pieza que también nos gustaba mucho Y también era muy conocida Era De Repente o Suddenly Era una pieza bastante... Pues era una pieza tranquila Pero con mucha intensidad Y hasta la fecha Pienso que esta es de las piezas Que han pasado la prueba del tiempo Y eso habla sobre cosas que nos pasaban Chicas de las que nos enamorábamos O situaciones que nos habían sucedido En algún viaje O en la casa O en el trabajo Con otros grupos Cosas que veíamos inclusive De otros músicos Que habían tenido muchos problemas Hasta con las drogas O con cualquier otra situación Las letras eran en inglés Afortunadamente hablábamos bastante buen inglés Pero hablaban de lo que nos sucedía En la vida cotidiana Básicamente Y la gente Fue lo más interesante de todo Que la juventud entonces Se comprometió con los grupos Seguía a los grupos Compraba los discos que grabábamos Fue una época en la que Nos cambió mucho todo Nos cambió la manera de vestir Nos cambió la manera de pensar De ver la música De oír la música De tocar la música Nos cambió la manera de ver el mundo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!